Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Sabes, Gabo, aunque ahora vuelva a suceder lo mismo, aunque Clinton vuelva a perder las elecciones por causa del éxodo masivo que dice, no nos amedrentaremos, estaremos dispuestos a defender la dignidad y el decoro de nuestra revolución, al precio que sea necesario. Fidel, me dices que Clinton y Carter perdieron las elecciones de 1980 por culpa de la crisis del Mariel, pero no entiendo por qué. A ver, explícame eso. Gabo, de todos los ocupantes de la Casa Blanca desde el triunfo de la revolución cubana, Carter fue el presidente que mantuvo mejores relaciones con Cuba. Él fue el responsable del levantamiento de todas las restricciones de viaje a Cuba, así como de la creación de sesiones de intereses en La Habana y en Washington, para que, según sus propias palabras, se pudiera llevar a efecto un mínimo de intercambio diplomático. Bueno, Jim Carter también firmó, como Marto Rijo, el presidente de Panamá, un acuerdo de la entrega en el 2000 del control del canal. Esas y otras cosas buenas que hizo Carter lo desacreditaron ante la mafia anticubana y la opinión pública norteamericana. El asunto fue que perdió apoyo popular. Fue por esos días que sucedió lo que te conté sobre la embajada de Perú. Carter vio en esto un flotador que podría salvar del naufragio su popularidad. ¿Imagina qué hizo? No, Fidel, no imagino. A contrapelo de la moderada diplomacia que desde su llegada a la Casa Blanca adoptara con relación a Cuba, anunció una bomba. Con el nuevo nombre de Brazos y Corazones Abiertos, quedó resucitada la ley de ajuste cubano. Es decir, todo cubano que consiguiera llegar a los Estados Unidos tendría asilo político, estatus de residente permanente, permiso para trabajar e inscribirse en la seguridad social, etc. Entiendo. Fue entonces cuando ustedes decidieron abrir el Mariel. Exacto. ¿Y qué sucedió? Pues que horas después, los 160 kilómetros de mar que separan el puerto de Mariel de Cayo Hueso estaban invadidos por flotillas de embarcaciones de todos los modelos y calados, venidas desde varios puntos de la Florida para transportar a los pasajeros de aquella ola migratoria. Me refiero, Gabo, a familiares y amigos de los que pensaban salir. Pero lo más curioso de todo esto es que la inmensa mayoría de los que se fueron, como te dije, eran maleantes, delincuentes comunes, vagos. Es decir, personas inescrupulosas que ellos allá llamaron Marielitos y que acabaron de hundir la popularidad de cárteros. ¡Diga! ¡Caramba! Es verdad que los famosos no pasan inadvertidos. Sí, es cierto. Pero fue algo muy importante lo que lo trajo hasta aquí. Bien, prometo que iré. Mucha suerte. Era tu esposa. Sabe que llegaste y está celosa conmigo. ¿Por qué dice que llegaste a verme a mí primero que a ella? Vamos, te acompaño a tu casa. Estoy ansioso por probar el café que hace tu mujer. Recuerda que aún me debes la explicación de por qué el éxodo del Mariel le costó también las elecciones a Bill Clinton. Allá en la casa me lo cuentas. ¿Te sucede algo, Anita? No. Bueno, es que vas muy callada. Pensaba en las cosas que me dijiste sobre ese libro que escribes. ¿Por qué nunca me hablas sobre eso? Es que en él se tratan temas políticos. Y no me gusta involucrarte en eso. ¿Por qué? ¿Acaso no estás tú involucrado en ella? Yo te expliqué cuál es el objetivo que persigo al escribir este libro. Pero te dije que no me gusta la política. Ah, mira, ese es René. Vamos a recogerlo y así nos acompañará hasta la florería. No puedes negar que lo aprecias. Tu rostro ha cambiado desde que lo viste. Siempre alegra ver un colega, ¿no? Rocky, Anita, ¿van de paseo? ¿Tienes media hora libre? Bueno, si es media hora, puedes contar con ella, sí. Pero luego tengo que volver de nuevo a este lugar. No hay problemas. Te traeré de nuevo hasta acá. Monta. ¿A dónde vamos? A una florería. A Anita le encantan las rosas naturales. Es cerca de aquí. Oye, ¿y Anita está muy callada hoy? Creo que está celosa contigo, René. ¿Celosa conmigo? ¿Por qué? Porque dice que tengo más lío contigo que con ella. Ay, Anita, Anita. Rocky me ha ayudado mucho desde que llegué aquí. Él tuvo la suerte de contar con un primo que trabaja en el FBI y cayó parado, como decimos los cubanos. Ella lo conoce, René. Él se refiere a mi primo Denay. René, Denay fue quien me presentó a Anita. Como puedes ver, no puedo estarle más agradecido. Ya veo. A través de él encontraste trabajo aquí y conociste el amor. Pero bueno, cambiando el tema, René. ¿Qué has hecho con respecto a lo que hablamos sobre tu mujer y tu hija? Bueno, Rocky, hablé con José Basulto. Él tiene una gran influencia en Washington. Prometió ayudarme. Pero como estamos en medio de esta ola migratoria hacia acá, figúrate, todo se dificulta más. Claro, claro, lo entiendo. Pero, ¿qué decidió Basulto? ¿Cómo te ayudará? Para apadrinar mi caso allá en Washington, pensó en los representantes Iliana Ross y Lincoln Díaz-Balart, así como en el senador Bob Menéndez. Ese trío tiene libre acceso al Salón Oval de la Casa Blanca y se enorgullecen de representar en el Congreso a los sectores más radicales del anticastrismo. Basulto mantiene buenas relaciones con ellos y les hablará sobre mí. Si todo sale como esperamos, dentro de poco tiempo mi esposa Olga y mi hija estarán aquí conmigo. Actuaron como Roque, Manuel Hernández, René Misael Montano, García Márquez, Jorge Echemendía, Fidel Raúl Muro, Anita Mislenis Sánchez, grabación Holguita Hidalgo, musicalización Jailer Cañizares, efectos de estudio Michel de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño...